Sí, yo tuve el papá más malo del mundo. Mientras que los otros niños no tenían para desayunar, yo siempre tuve que desayunar. Yo sí tenía que comer todo lo que a un niño hace crecer. Cuando los demás estaban así comiendo cosas que les hacían daño o solamente tonterías para que su nutrición fuera escasa, yo sí tenía que comer. Mi padre nos preparaba emparedados y siempre insistía en saber dónde estábamos. Parecía como si estuviéramos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos, lo que hacíamos y a dónde íbamos. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, claramente tardáramos una hora. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de romper la ley contra el trabajo de los niños menores. Hizo que laváramos trastos, tendiéramos camas, que cocináramos y muchas cosas más crueles, muy disciplinadas. Creo que se quedaba despierto por las noches y pensaba en las cosas que podía obligarnos a hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y nada más que la verdad. Para cuando llegamos a la adolescencia, ya fue más sabio y nuestras vidas se hicieron aún más miserables. Mi padre fue mi completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido a una misión y también cada uno ha servido a su patria y a su país. ¿A quién debemos culpar de nuestro terrible futuro? Tienen razón, a nuestro mal padre. Vean todo lo que hemos perdido. Nunca hemos participado en una demostración de actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ello nos hizo convertirnos en adultos educados, prósperos y honestos. Pensando en estas cosas como marcas, estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Yo estaré lleno de orgullo cuando mis hijos me digan que soy malo. Y doy gracias a Dios por haberme dado al papá más malo del mundo.